La idea de la agencia de trabajar en conjunto con juventudes partidarias en este programa que estamos llevando adelante que se llama Poner en Poco, tiene como objetivo el de que la juventud pueda participar en el análisis de las diferentes realidades que está hoy por hoy teniendo nuestra Argentina. Poner en Poco